¿Cómo están, The Club? ¡Fuerte un abrazo para usted! Bienvenidos. Se la sabe la carta conmigo, por favor. Es la cosa del fracaso donde no hay un juego de asesor El desamparo y la humedad, comparte un colchón Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán El hombre que traje luchillo, saca en su calendario En el bolsillo y grita, dice Quien me ha robado el mes de arriba Dice la carta ¿Cómo pudo sucederme a mí? Quiero Quien me ha robado el mes de arriba Lo guardaba en el cajón Cuando él ganó el corazón La chica de bucas y todas las asesinaturas Entendió El curso que preñada Aquella bala dejó C την De la noche De la noche Lo hará Y en mi alma, un mes de frío, lo guardo en el cajón, donde cortó el corazón. El marido de mi madre, que en el último tren se largó, con una peluquera, veinte años mejoró. Y cuando por la calle me paro, la cabeza se encuentre en París, y solada en la silla, se marchita dentro al tren, y vieja, mi guis, mi ser, y engaño para el mes de a mí. ¿Cómo puedo sucederme a mí? Vamos calentando motores que han escuchado desde el club. ¡Gracias! 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 Hector Trejo es un privilegio hacer un tributo para Joaquín Sabina